La subcomisión de la Asamblea Nacional constató que en Panamá operan albergues clandestinos. Los técnicos que elaboraron las irregularidades en albergues pudieron constatar la falta de acción ante las denuncias por violaciones sexuales a menores de edad. E informes detallados de la cantidad de centros que operan y que reciben fondos del Estado. CENIAF no cuenta con un sistema gerencial de estadística que permita en tiempo real saber cuántos menores están albergados, cuántos niños y niñas están albergados, cuáles son sus condiciones, cuáles son sus expedientes específicos y cuántos albergues hay a nivel nacional. Una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue que en estos seis meses, mientras que estábamos investigando, iban descubriendo y iban apareciendo albergues que CENIAF no conocía. Por tratarse de un tema complejo, recomiendan que la ministra de Desarrollo Social y la directora de la CENIAF pongan sus cargos a disposición. Cada uno es responsable de decir, bueno, si me están acusando, me van a investigar, me separo para que la investigación pueda surgir su curso, porque examinen qué yo he hecho, etc. Y yo creo que esa sería una fórmula correcta para que podamos nosotros avanzar. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia sigue de cerca el escándalo y mostró preocupación por las denuncias. Lamentamos verdaderamente estas situaciones y nos interesa muchísimo recordar a las autoridades panameñas que los niños que están en albergues están bajo la responsabilidad del Estado. Entre los procesos e imputaciones se espera una audiencia de juicio fijada para el 2023. Félix Antonio Chávez, Egonios.